Para no perder la costumbre de esta semana, vamos a hablar del dólar, porque sigue siendo un tema muy importante todos los días. Hay que decir que arrancamos la jornada con 490 pesos, el dólar blue, el informal, y el Banco Central finalmente salió al rescate para poder empezar a bajar los valores. Llegó a tocar, te digo, un piso bastante interesante en 460 pesos y finalmente terminó cerrando esta jornada en 475 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que de a poco puede verse la diferencia en precios. Lo cierto es que cada vez que da estos coletazos, hacia arriba siempre, por supuesto, después baja un poquito, pero de todas maneras sigue instalándose en un precio que es mucho más alto al que teníamos hace dos semanas. Es mucha la diferencia de los valores que estamos viendo. Y esto, por supuesto, hace que empecemos a hablar de las reuniones que está teniendo Sergio Massa con respecto al FMI, al que le está dando explicaciones de la venta y compra de dólares a nivel central en el banco por los rescates que se hace, de cómo se van a pagar las cuotas que quedan pendientes y cómo también se van a manejar en cuanto a los préstamos que se necesitan, porque están pidiendo muchísimas explicaciones. Esa parte es la que no dan mucho detalle, no están dando muchas explicaciones. Entonces, dicen desde la parte más interna del Ministerio de Economía que en realidad hay un diálogo fluido, que por momentos es un poco tenso con el FMI, pero que hasta el momento todo este miedo que nosotros estamos viendo y que sentimos también cuando vemos que el dólar se dispara y se dispara y se dispara, en realidad no está el puertas adentro. Qué bueno que ellos tienen la tranquilidad. Porque les queremos contar que no es un miedo solamente porque vemos en la pantalla como salieron a decir también ayer algunos políticos, y bueno, si todo el día ponen escrito en un graf en todos los canales cuánto va y cuánto sube de a dos pesos, de a tres pesos, la gente entra en pánico. No, lo cierto también es que después vas a un almacén, que es lo que está pasando, y hay remarcación, está pasando... No saben cómo vender, como decías antes. Claro, el comerciante no sabe qué precio tener. De hecho, por ejemplo, ayer una persona que trabaja cerca de mi casa en un comercio decía que tenía dos empleados destinados solamente a la remarcación. No. Dos empleados estuvieron todo el día con la nueva lista de precios, pero claro, después llegó una nueva lista de precios y tuvieron que volver a remarcar o sacar directamente los precios de góndola porque uno toma el producto, llega a la caja y ya tiene otro valor. Entonces, no es un miedo que se instaló, sino que es el pánico que uno vive cuando va a hacer las compras básicas. Lo contaba yo el otro día, hay un shopping muy importante sobre Avenida Libertador que ha tomado la decisión de poner los precios en dólares. En ese momento, cuando surgió la noticia hace unas dos semanas, todos decían, bueno, tiene que ver con el tipo de gente que entra al shopping porque está en una zona cara, van muchos turistas, entonces se entiende que puede estar el valor al dólar. La verdad es que hoy, caminando por Avenida Corrientes, hasta las zapaterías cambiaron los precios y están, por ejemplo, un par de zapatos, 41 dólares, 45 dólares. Yo también. ¿Por qué? Porque el hombre no puede tener en su marroquinería un precio en pesos que no le garantice que terminó el día sin pérdidas. Eso es lo cierto. Claro. O sea, en el día a día, para el comerciante, se está volviendo muy difícil saber que en esta pérdida constante que tiene, finalmente nos llega a fin de mes debiendo plata, porque es la verdad. A ellos los insumos también se los están escareciendo en el por las dudas. En el por las dudas entramos todos. Yo me hago una pregunta, ¿no? Porque el dólar lo que nosotros lo decimos todos los días no es algo legal. No es algo legal. Yo veo unos zapatos 41 dólares y yo le voy al cambio argentino con el valor oficial. Se va a generar un entredicho entre esa persona y yo. Sí. Y me dicen, flaco, vos estás haciendo algo que no está bien. Claro, pero bueno. ¿Quién no regula eso? No, nadie lo regula. Pero no hay un inspector, no sé, como hay para tantas cosas de bromatología. Bueno, pero las pruebas las conocemos todos y nadie lo regula tampoco. Claro, eso funciona así. El hombre lo que hizo fue, te toma el valor del momento del precio del dólar blue. Blue. Entonces, si a la mañana fue de 495 pesos, porque así abrió en el mercado, y a la tarde estaba 475 pesos o incluso llegó a 460, bueno, obviamente el que compró temprano pagó mucho más caro que el que pagó después. Aceptan los pesos, pero es una pesificación al dólar blue del momento. La verdad es que es una cosa de locos, porque no podemos dolarizar todo. Esto de que se dice, dolaricemos, la verdad que no, no se puede. Es una cosa que para hacerla de cero y a nivel nacional hay mucha pérdida en el medio. Es un imposible. Si tenés dólar con la cara chiquitita, te lo toman a menos. ¿Sabías también? Sí, pero eso ya el Banco Internacional de Estados Unidos salió con un montón de reportes, que de hecho creo que el último fue hace tres semanas o un poquito menos, a decir que ellos no han cambiado nunca el valor. No sé, acá es. Pero es acá, y te digo que no es solamente acá. En Brasil, por ejemplo, quien tiene la suerte de tener un dólar cerca, está el dólar cara chica, lo que se le llama el dólar cara chica, que es mucho más chiquita la figura, por eso se le llama así. Washington, ¿no? El dólar cara grande, que es un poco más amplio, y el dólar cara grande con una franja azul, tornasolado. ¿Y eso qué significa? Bueno, por ejemplo, en Brasil, vamos a poner números redondos para no marearnos, por un dólar chico te pueden dar a 100 dólares 500 reales. Pero si vas con el cara grande, 530. Y si vas con el cara grande, con la franja azul, 560. Tiene más valor. Mirá, amor. Sí, pero la verdad es que si con esos mismos dólares uno va a Estados Unidos, te toman absolutamente todos al mismo valor, al mismo valor, porque ya se cansaron de aclarar que no hay ninguna diferencia, que ellos imprimieron billetes nuevos, pero por un tema de diseño, no es que han perdido el valor, los siguen utilizando todos, los de cara chica, los de cara grande. Es parte de un negocio acá también. Es un negocio acá. Claro, tal cual. Es un negocio acá. Si uno tiene que comprar una propiedad, ayer Jimena Latorre decía, bueno, si vas a comprar una propiedad, hacelo en transferencia y no tenés pérdida. No se acepta de ninguna manera una transferencia, de ninguna manera, porque ni siquiera el banco lo permite por esos valores. Tiene que ser todo cash. Y cuando vas con el billete, obviamente, la persona que recibe el dinero, que es el vendedor, dice, por las dudas a mí el cara chica no me lo traiga. Y la verdad es que es un gran dolor de cabeza para el que va a comprar, que le costó muchísimo ahorrarlo, conseguirlo y encima ir a pérdida. Porque si va a una casa de venta de dólares, estas que decimos nosotros las cuevas, para cambiar ese billete de chico a grande, le cobran la comisión. Le cobran la comisión. Entonces siempre salís perdiendo. Aparte de la transferencia, la verdad que vos vas a comprar una propiedad, ya saliendo de tu casa con esa plata, ya con miedo. Y el que recibe la plata también. En pánico, obvio. En pánico también es tremendo. Sí, bueno, eso es algo que deberían resolver. En algún momento sí, se va a tener que hacer. Pero desde un vehículo hasta una propiedad. Exacto. Ya salís con miedo desde el banco. Exacto. Y esta falta de precios, incluso, ¿sabés dónde se ve? En la gastronomía. Te sentás a comer y ya, por ejemplo, el menú no tiene precio. Ah, ¿sí? Sí. Comer rápido. Comer rápido. Preguntá antes de sentarte cuánto estás pagando esa milanesa con papas fritas. Porque en muchos restaurantes, que ahora es todo por QR con celular. Comer a las hamburgueserías que pagás por adelantado. Claro. Ahí está, la comida rápida. Ahí está. Para que no varíe. Tan rápido o para que no aumente. Te vas a decir, pero pará, comí lo mismo que ayer y estoy pagando mil pesos más. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Con qué lo hacés? Esa es, al mozo. Che, tráeme la cuenta y la sé con la mano dale. Metele. Metele que sos pastel, ¿eh? Metele. Ah, de apurarte. Metele, por favor. Claro. Una locura que nosotros la tomamos con humor, pero la verdad es que es una situación tristísima que no le estamos viendo mucha salida a una luz, digamos, favorable. Y esto es el colmo también, ¿no? Sí, claro. Mirá, yo tengo el recuerdo de cuando era chica y mi mamá siempre hablaba de no tener el precio del almacén, de ir dos o tres veces por el mismo producto de un almacén y que le salga tres veces diferente. Entonces, sería horrible volver a esas épocas. No tenés un precio, ni siquiera el de la leche, que a la mañana lo pagás un precio y que a la tarde lo pagás un poco más caro. No queremos llegar a eso. Pero bueno, lamentablemente, por miedo también, el comerciante se maneja de esta manera. O te dolariza los precios que no debería, o te saca el precio directamente de las listas y te cobra según la cara. Según la cara también, es el cual. Bueno, ¿sabés quién vuelve al cine? ¿Quién? Yo, voy a ver la de Franchella el fin de semana. No, mentira. Ay, me creo que es buenísima. Es muy buena.